Música Que talle de talento, de trabajador Que anda con todo ahorita, con todo y movimiento y chispas Verán, ni la cara quiere dar Hey! Chichimeco! Chichimeco! Perdido a andar po! He perdido a andar! Chichimeco! Ah, a veralo eh! Ah, te va a conocer la gente, es que es el que le roba las carteras a la gente Ah, por eso es que... Jajaja! Así me contaron a mi No, pero aunque lo conozcan bien no es el, quizás no, no es ese Ah, bueno, se parece nomás Pues si, don Mr. Bone, vamos caminamos a ver que encontramos agua por ahí pues Que la gente de Mr. Bone piensa que también allá solo a recoger de los palos van O que debajo de la cama están Mi respeto Mi respeto Tienen aguante papá Tienen aguante Porque yo dos meses pasé allá y no había visto a mis niños y ya estaba canteándola Si Si Imagínense que si dejan todo aquí pues porque La mayoría que se va es raro el saboreño que va para otro país Si, solo para allá Ayayaya 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 Debe haber llegado la vida Debe haber llegado la vida Sabes que es lo más duro que sentí yo Lo de esos mentados Los que los guían, hay a uno que los trasladan para un lado y otro Los guían, lo que llaman guía guía Están en la frontera Porque a mí me tiraron allá por Reynosa Ajá Por ahí me aventaron a mí Pero mirá Cuando pasé allí papá No le dieron un mañoso No A mí si me salieron No, a mí no A mí no había un mañoso Pero lo que te quiero decir es que esos desgraciados Me fueron a encerrar en una casita Habíamos como algunos 40 quizás No más Dos kilos de tortillas los compraban para todo el gran montón que había Que era un rumero más o menos cuánto Como así ve Dos rimeros de esos Ah, dos rimeritos de esos Para 40 personas Para 40 Pero unas tiritas o sea y lachas de tortillas Así ve Igual estas hojas así ve Guadita Y mirá De allí nos tocaba hacer huevos fritos a nosotros 15 huevos fritos hacíamos para todo Cuela Ajá O sea ahí con aceite comían ahí Así y con agua Nada de sodita o agua Con agua hacíamos los huevos así ve Ah con agua no hay aceite Con agua así ve Le echábamos una pizquita de aceite porque no había más Y con agua Los desgraciados no los daban a nosotros Pero ellos vivían nada de los guías pa Puro vivían nada de ellos porque ellos se dan buen billete Ahí les dan billete Y ellos por quedarse Y lo que llegaban es que Bien Pedro y Pablo llegaban ahí cuando llegaban Jajaja Sí Ellos llegaban bien a gusto allá Pero mire Lo más duro Lo más duro fue esto papá Me zampan cuando los iban a Ey los vamos a tirar para el río ya Un solo para el río Esperar el aventón para el otro lado Chijo Dije ya los vamos Mira no habíamos comido dos días casi Allí Allí Y me van a chutar a mí en el baúl del camión por más seco A mí y a otro por chiquito A él los cargó la región papá Porque a él por chiquito y a mí por seco los metieron así Mira Todos atravesados Solo medio respirando hacia arriba Allí usted decía Desearía ser un poquito más gordo Y pues si no me hubieran insultado a mí allí Pues si cabal Jajaja Pues si cabal Como dicen al perro más flaco Al más flaco Se le pegan las pulgas Ese día Te digo que no No Se me va a olvidar nunca A mí me jugando allí Si A polvo de mal le dicen No le quieren comer una tortilla Los ponen dos tortillas Y una pierna seca como con las millas de pollo así Y me zampan un botecito de agua así Eso fue todo Y ahí adentro del baúl Y ahí adentro Adentro Pero yo aquí ando sudado No a veces Allí no ten Hasta el Como se llama me había sudado Palabra Eso fue cruel Y como está la temperatura caliente entonces No a veces estaba como Digamos que aquí anda como por 40 o 35 A veces estaba como 42 o 45 O sea como uno Casi como 100 grados de Fahrenheit Ah usted habla inglés también No yo yo mastico de todo Si de todo Entonces eso fue lo que Yo recuerdo que Aparte que me iban a matar en la balsa En el río también ya los desgraciados Que me iban a matar Eso pasando Pasando Guatemala con México No, me pasaban La USA La USA Ajá El río Bravo Ah en balsa lo pasaron En balsa Porque los hijos de la mamá Vos los iban Ah Bien Pedro y Pablo también Bien Pedro y Pablo andaban Y para que los aventaran A 8 o 5 adictos en la balsa Los que están viendo Saben Si si Todos sabemos Yo pasé el río Bravo Pero Pero en un neumático Pues así me pasaron a mi en una balsa Pues así me pasaron a mi en una balsa Ah si teníamos la fila allí pues Ajá Porque no había dicho Mr. Bon Estamos atrasando ahí No pero ya siguen los buenos Pues así es la cosa Hay un muchísimo volado Y la gente que lo ha vivido ya sabe que es duro Muchos hemos vivido eso Muchos hemos vivido eso Yo lo pasé en un neumático No más Pero no más Salté al otro lado del río Ahí estaba Esperándonos ¿La migra? Si pues venganse Nos vamos a llevar por el hotel Dijeron Vámonos Así me pasó a mi Lo único que yo Hay que tanto sufrimiento Solo para ir a esperar Y a caer ahí al hotel Un mes Está medio yuca Yo como no soy tan chiche A mi no me alcanzan los desgraciados No me alcanzaron No me alcanzan ¿Se les correteó entonces usted? Los he corrido detrás de mi Todito en Santa Villa Ah no hombre No me han alcanzado Y hasta la vez no me alcanzaban Si lo que pasa es que como Son vivos también Te dejan que sufra Si pues si Vos corre y corre Y solo para irte muriendo Y que le llegas allá al puesto Ule papá Solo entregarte Vaya me lleva a fuerza para correr Ajá cabal No porque unos viejos todos Sololos ahí así No ¿De qué te van a andar con la tienda? ¿No andaban en caballo ni nada? No En moto En moto andaban Pero de esas De esos tipos Y andaban unos grandes pastor alemán así Ah nada más andaban Claro no No me huelieron Mira Don Barra Allá está en movimiento Allá está en movimiento Cáermele ya vas a ver Que en movimiento está Si no Si le nota ya el movimiento Allá está mira La valemos Porque andaba trabajando Dice Dice que andaba trabajando Pero está bueno Aquí está Aquí está todo el mae Ve Qué bonito Nos va a ir Lucho A desgranar A las 12 Pues si entonces mi respeto Para toda la gente Que se va ligando la vida Nosotros ya pasamos por eso Mister Bon Lo más bonito fue que yo Por lo menos regreseba Si cabal Hay otros que no tienen esa dicha Esa dicha Porque hay unos que pobrecitos Que ya están descansando allá Con San Pedro Porque no alcanzaron a llegar O quedan O quedan Fregados para toda la vida también Es lo que uno se arriesga Si pues si Es buen riesgo Que uno se arriesga Allí te tiras un ripón de respeto también Si Porque ahí es como la goterilla O ganas o perdés O ganas o perdés O perdés cabal O quedas igual O peor Porque si pasa Bueno usted cabal Yo quedé igual O peor Porque quedé enjaranado Si cabal Quedé enjaranado Porque los coyotes se mueven en el piso Pero el coyote me las va a pagar A ver Si el coyote me las va a pagar Si ve el video dígale Si ve el video coyote Si ve el video coyote Me las debe Hay un dios Allá está Mire que no lo ve Oígale entonces Ahí no lo ve Si es que la gente Bueno como dice usted Algunos ganan Y los que están allá Quizá la mayoría Ha tenido la oportunidad De ganar Porque Si trabaja Se trabaja duro Pero también se gana Es la diferencia Aquí trabajas Y no ganas ni babusada Aunque el trabajo de aquí Para mi gusto De trabajar Se trabaja más suave aquí Que hay en el norte Si por eso le digo Si forma más suave Pero Mijate que aquí yo llego a mi casa Me levanto Me voy Regreso A echarme en una máquina A mediodía Si porque por ejemplo Todos estos muchachos ahorita Más de las once Once y media Doce Ya terminaron Ya terminaron Que ellos ahorita van a peliscárselo en una maca Y tranquilos Ah cabal Un surrato Y en cambio Y allá que dos trabajos Allá en el norte Un trabajo entero Un completo Y otro part time Por allá Sabe que terminas trabajando Unas tus dieciséis horas al día De partida Y cuantas tiene el día 24 Y en todo lo que te mueves Para los dos carros Ah cabal Y si tienes hijos Que le vas a dedicar de tiempo No pues nada cabal Pero nada Ustedes ni te conocen Los hijos tuyos porque te han dicho Cabal No porque ni te conocen Esos son los riesgos Que se tiran allí Yo por eso mi respeto Para ellos Porque son recios No son adictos No ve nosotros Ya llego a la casa En el mediodía Me tiré en una maca Mi vieja me hace una limonada Y ya Tranquilo Al suavetón A echarse el vientazo En la tarde si quiero A la milpa Y no ya no Nadie me obliga Y allá Yo sé que Solo que tal vez Hay una mejor oportunidad De vida Ya económicamente hablando La educación de los hijos Ajá la educación de los hijos Como que cambia más Si Pero si De respeto para todos Tener un poco más de comunidad De carrito Y cosas así Para que se puede lograr Como les digo diciendo Aquí ni bicicleta Ni queda para bicicleta Alcanza Porque vale 100 dólares Si Y hay que comprar algo Porque ahí tengo barra Don Barra es igual que Dijo mi tata No tiene bicicleta Si ya nos vamos Ya nos vamos Ahí tengo un ojo Ah pues de mi agua Terminamos Don Barra Si no venimos ayudando Termina Don Barra Vamos a regresar Entonces por la mordida Dicen Gracias Por la mordida Este tema que termine Pues si Jesse López Pues si La de Italia Don Barra Si La de Italia La de Italia Si la de Italia Ajá De Italia usted pues Jesse No De Italia De Italia De Italia usted Oiga pues No sabe Ya está hablando con ella Como dos meses Estaba hablando con ella No sabe que es Italia Mire que hasta el nombre Se me había olvidado de esta niña Es que anote Anote Ahí cuando van Miren el pantalón de Don Barra Espera Vamos a hacer un Un acercamiento Al pantalón de Don Barra Espere Espere Don Barra Espere No se muevan Cuidado Uy Se me rompió Uy Se me rompió No lo andaba así pues No Yo se lo rompí Ay Es que ya la planta Don Barra Es que es una vía alterna Jajaja Vía alterna Semáforo 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 negro Aquí vamos con Don Hueso Dígale Aquí anda Don Hueso No 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 Un señor que canta Ya esta viejito Ya esta viejito ¿Cómo lo ponen? Vaya Sí Déjalo Vaya Ahorita le voy a pasar Para que lo salude Y le va a cantar una canción Diga Jessy López Hola Jessy López Ella esta en Italia ¿Cómo estamos? Bien 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 Ah No hombre Siempre con chiste Chispa De ser enfermo Ah Si Aquí estamos siempre con chispa ¿Y usted? Me gusta que le guste Si Me gusta a mi también que le guste Si 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 A mi me encanta que le guste Verdad Para que vea Para que vea que no es mentira Si es mentira Si es cierto Porque es verdad No Nosotros siempre estamos con chispa Porque Don Barros lo contrató Jajaja Él lo contagió Ajá Él lo contagia a uno ¿Es verdad? Ajá Es que él tiene un virus bien raro Jajaja 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 Si No hombre Si Si Eso lo va a ver todos los días Cuando 4x4 16 soy yo Jajaja 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 Ahí me va a ver con lo que hay allí Con todos los poderes otra vez Si Si Vamos a estar presente Vamos a ver de la manera A ver como nos va A ver si nos deja ahí la señora Jajaja Jajaja Si Vamos a estar presente Dónde está Don Barros Cómo dijiste cuando le corta Cuando le corta Ya estamos en una endonada En una endonada Jajaja Jajaja Loco Hola Hola Miren como vienen los niños de bañarse el rillo Vean bonito Jajaja Si Ya los tienen rillo Eso es Y como yo no sé por qué les gusta tanto los huesos Jajaja que allí van re asustados el hambre pues? siempre me acuerdo andar unas poras y chamita no andaba? bien que hizo? primero que aleó? ah no, allí floto yo se hunde como el hueso allí floto, allí floto yo por encima allí no apaga nada en el agua estoy como hoja que lleva el viento como te escucha como te escucha que le va el viento y allí que tal? y allí que tal? como anda la cosa? y allí que tal? y allí que tal? y allí que tal? y allí que tal?